El senador de la Nación, Miguel Fulgencio Rodríguez, se refirió a la situación de comunidades indígenas apostadas en la zona Cerro Huazú del departamento de Amambay, en donde se produjo el enfrentamiento entre líderes del ejército del pueblo paraguayo y el comando de operaciones de defensa interna de la Fuerza de Tarea Conjunta. La zona donde se desarrolló este conflicto, por lo que yo pude escuchar y ver, es un lugar denominado Yasukavendá. Es un lugar sagrado de los Paita Uiterá, 11.000 hectáreas, que permanentemente está siendo invadida por personas que nada tienen que ver en ese lugar. Es importante aclarar que en la zona ya fueron ejecutados muchos Paita Uiterá, mujeres inclusive. Ellos siempre fueron víctimas. Ellos son secuestrados para cultivar cultivos, para cuidar los cultivos de marihuana. Siempre. Hasta hoy son secuestradas. Las niñas son secuestradas, sometidas sexualmente y de vuelta a su comunidad después de 6, 7 meses. Esto sabe todo el mundo. Se va la FTC en ese lugar y cuenta una historia. Le escuché decir al señor Chamorro que ellos por trabajo e inteligencia tenían conocimiento de que ahí se desplazaba el EPP y que de lejos ellos observaron como esta columna del EPP se acercó a una vivienda de los pueblos originarios, apartó teóricamente a tres indígenas y los ejecutaron. Y ellos comienzan a actuar, la FTC o el CODI, una vez que escuchan estos disparos. Pregunta número uno, ¿por qué no actuaron antes? ¿Por qué dejaron que mueran esta gente? Pregunta número uno. Y tenemos que saber esto.